Música Todo empieza aquí, en el momento óptimo, en el lugar preciso, en las manos adecuadas, en los ciclos de la naturaleza, el día y la noche, los equinoccios, los ciclos lunares y las energías que la naturaleza genera y regenera en cada momento y estación. Todo empieza aquí, en este enclave, en nuestra sede, rodeados de las bondades de esta naturaleza que recibimos para compartir. Todo empieza en nuestra mente, en la visión y la pasión de nuestro fundador Idilil Izcano, pionero hace 40 años del concepto holístico de belleza. En el saber y la experiencia adquiridos, tras todo este tiempo creando fórmula tras fórmula, esencia a esencia. Todo empieza en nuestra mente, para tomar cuerpo. Alquimia sublima los más excelentes principios activos, los mejores aceites esenciales y sus propiedades cosméticas, energéticas y emocionales. En cada gota, alquimia condensa el poder transformador de la naturaleza en estado puro con el saber y la experiencia, creando nuevas fórmulas para productos más efectivos, más naturales y más respetuosos. Llevando así el poder transformador de alquimia a los mejores spas y cabinas de belleza de más de 20 países en todo el mundo. Y llegar así al alma. Así es como alquimia transciende el concepto clásico de cosmética para convertirse en una experiencia única de rituales de belleza y cosmética emocional. Así es como alquimia Sí, algo mágico sucede cuando conectamos cuerpo, mente y alma. Alquimia, pioneros en cosmética natural y holística.